Es un gusto haber estado nuevamente en las calles, en la parada militar junto a la delegada, diputados y autoridades. Y además que precisamente porque el COVID nos deja hacer un poco más de cosas, llegó toda esta cantidad de público que también le da un marco súper importante a esta ceremonia. Porque también uno puede percatarse que la ciudadanía, los vecinos, echaban de menos también los desfiles en las calles. Y especialmente la parada militar que es tan importante para todos los chilenos. Así que de verdad contentos. Y bueno, y también aprovechar de decir que el regimiento Colchagua desfila mañana en el Parque O'Higgins. Ahora terminamos aquí y nos vamos de inmediato a Santiago porque tenemos que estar tempranito en el parque para desfilar mañana en la mañana. La mañana muy temprano partimos saludando al coronel Bustamante Sanzmay. Y hoy día presenciando esta parada militar en honor a la patria, donde nos representa muy bien nuestro regimiento número 19 de Colchagua. Una parada militar espectacular, muy bien hecha, muy bien realizada. Coronada por el Club de Cuecas Los Copihues, quienes hizo los bailes tradicionales, nuestros huasos. Y además después desfilaron los huasos. Así que todo muy bien. Uno se siente orgulloso de ser chileno. Bueno, es parte de mi deber acompañar al ejército, parte de mis funciones principales, acompañar al ejército, presidir las paradas y los desfiles que se hagan en las distintas comunas de la provincia de Colchagua. Y hoy día estamos en nuestra comuna de San Fernando. También acompañados del Club de Cuecas Los Copihues, acompañados de distintas autoridades distritales, parlamentarios, Cores. Y también lo más importante, acompañados de nuestra comunidad. Y muy felices de que este 18 haya comenzado de esta manera con esta parada militar del ejército número 19 de Colchagua. Mis felicitaciones, obviamente, al Regimiento de Infantería número 19 de Colchagua, una unidad militar tan nuestra, aparte de las tradiciones y las características de San Fernando, por supuesto también de Colchagua y además de la historia de nuestro país. Y felicitar también a nuestro alcalde, Pablo Silva, al equipo municipal, quien en conjunto con el Regimiento Colchagua fueron, cierto, los organizadores y dieron marco para esta impecable ceremonia, donde además tuvimos la presencia de distintas directivas, cierto, de clubes de huaso de nuestra zona. Gracias.